Nos complace anunciar la nueva ventana de chat para soporte técnico de Latinoamérica. En esta ventana, usted ingresa su nombre, correo electrónico y su número de teléfono para iniciar una sesión de chat con uno de nuestros ingenieros técnicos. Desde esa misma sesión, usted también podrá iniciar una llamada de voz, sesiones remotas y crear tickets de soporte técnico. Esperamos chatear con usted pronto.